Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo la previa del partidazo de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre el Borussia Dortmund y el Sevilla Fútbol Club. El Sevilla necesita mínimo marcar dos goles y que el Borussia Dortmund no le marque ningún gol. Aparte de eso hay que sumarle que el Sevilla llega en una muy mala dinámica, viene de perder 2-1 contra el Elche en la Liga Santander y que también viene de ser eliminado en Copa del Rey contra el FC Barcelona y esto no aporta nada bueno a la eliminatoria. Aún así creo que tiene posibilidades y no solo por su talento individual, su talento colectivo y por la capacidad de superación que tiene este Sevilla Fútbol Club que lleva demostrando a lo largo de toda esta temporada y la temporada anterior. Y aparte de esto es porque el Borussia Dortmund viene en una muy mala dinámica, creo que no está en su mejor momento, viene de perder 4-2 contra el Bayern de Múnich, que el Bayern le remonte un 2-0 en contra y creo que eso se le complica bastante bien al Borussia Dortmund ya con bastantes bajas, bajas importantes como la de Jadon Sancho, como dudas como la de Rafael Guerreiro, que son dudas si llegará en el partido y creo que eso puede influir bastante en el resultado. Así que yo creo que el Sevilla tiene posibilidades y creo que puede conseguir la remontada y darle la vuelta a esta eliminatoria de la UEFA Champions League. Como ya sabéis muchos de vosotros, estoy preparando un Preguntas y Respuestas para el especial mil suscriptores, así que si queréis dejarme vuestra pregunta en los comentarios, será bienvenida. Y bueno, dicho esto, vamos a ir con la previa de este partidazo de la Champions League entre el Borussia Dortmund y el Sevilla. Vamos allá. Bueno, ya estamos aquí con la previa de este partidazo de octavos de final de la UEFA Champions League entre el Borussia Dortmund y el Sevilla Fútbol Club. Como veis, tengo la pizarra así ya ordenada porque os quiero explicar unas cuantas cositas. Como siempre, os voy a comentar en acciones y después ya pasamos a analizar más el partido en profundidad. Equipo local a la izquierda Borussia Dortmund, visitante a la derecha Sevilla Fútbol Club y bueno, vamos allá. Por parte del Dortmund en portería Hitz, centrales Hummels y Akanji, lateral derecho Meunier, izquierdo Guerreiro, centro del campo en Recán, Delaney y Dahoud y arriba Brandt, Reus y Haaland. Creo que no va a haber ningún cambio, creo que pocos cambios pueden haber. Es verdad que Guerreiro es duda, también es duda Reina, que es un jugador que puede entrar por Dahoud en caso de que llegase, aunque veo complicado que llegue y aparte con la ventaja que lleva el Dortmund a riesgue con este jugador. También puede entrar Tom Hazard por Brandt, lo dudo, es un jugador que está haciéndolo bien cada vez que sale del banquillo y se merece jugar. Y es duda, como he dicho, Guerreiro, que quiere estar a la izquierda, pero yo creo que no tiene otra de tanta calidad y que creo que va a jugar. Si puede arriesgar, va a arriesgar quedando dos semanas para los cuartos de final. Sancho es baja completamente, no va a estar para el partido, una baja muy importante yo creo para el Dortmund, para poder salir a la contra, para poder aguantar a Jesús Navarra más atrás, para poder fijar a esa banda izquierda del Borussia Dortmund, que yo creo que con Guerreiro y Sancho están muy cubiertas y crean mucho peligro a los equipos rivales. Por parte del Sevilla en portería a Bolo, central es Koundé, Diego Carlos, lateral izquierdo a Acuña, derecho Jesús Navarro, centro del campo Fernando, Rakitic y Jordán, y arriba Suso, Enesiri y Ocampos. Aquí en Sevilla creo que no hay ninguna duda en la aleación, pocos cambios pueden haber o pocos cambios deberían haber, puede que a lo mejor cambie a las piezas de acento del campo, como puede ser Jordán y Rakitic, por Oliver Torres o algún jugador así, para tener más llegada, para tener más el balón, pero lo dudo. Dudo, ya hizo, ya provocó cosas contra el, contra el club que iba a hacer en la Copa del Rey y no le salieron bien, con lo cual tampoco creo que lo deba hacer contra el Borussia Dortmund y no le va a salir ni mucho menos rentable. Creo que la entrada de Ocampos a lo mejor no es del todo buena, viene de lesión, creo que hay jugadores como quizá Munir, o Papu Gómez que pueden aportar más cosas, pero bueno, si Ocampos está bien y Lopetegui decide ponerlo, por algo se da. ¿Qué debe hacer este Sevilla para crearle peligro al Borussia Dortmund? El Borussia Dortmund va a hacer un partido, yo creo, muy simple, va a jugar un 4-3, viene de perder 4-2 contra el Bayern de Múnich, con lo cual el objetivo es mantener la portería a cero o que solo te marquen un gol. Con lo cual este Borussia Dortmund va a poner un partido complicado al Sevilla, va a intentar tapar los espacios por dentro, y el Sevilla es un equipo que cuando le tapas los espacios por dentro, le cuesta meter y sacar el balón fuera a las bandas. El Sevilla hace un estilo de juego de meter el balón dentro, sacarlo fuera, para luego acabar por dentro otra vez. Con lo cual si el Dortmund no hace las cosas bien, el Sevilla se lo va a poner más complicado al Sevilla. Creo que va a jugar en Recaña en esa posición, creo que es el jugador más defensivo, más fuerte que tiene en esa zona, más físicamente mejor preparado para jugar ahí. Creo que es importante, ¿para qué? Para poder hacerle las coberturas a Kumel y a Kanji, para hacerle buenas ayudas a los centrales, para poder meter un jugador con músculo, para meter un jugador que aporte, que pueda aguantar a Jordan, que pueda aguantar a Rakitis, que acorra, que haga kilómetros en esa posición, y sobre todo que le haga las coberturas a Belain y Dahoud, que son dos jugadores quizá de Ajud menos defensivo, de la Ney un poquito más, y también para aguantar un poco. Luego en la segunda parte puede que haga un cambio, haga un cambio, un refresco. Jugadores peor, a lo mejor un jugador peor que en Recaña, pero que va a entrar de refresco en la segunda parte, y va a poder mantener el trabajo y la intensidad que está poniendo el jugador alemán en esa primera parte. Veremos cómo lo hace. Aún así, como digo, creo que el Dortmund va a tapar muy bien los espacios por dentro, va a defender bastante, y cuando pueda, va a salir a la conta. Tiene jugadores como Haaland, Marco Reus, Brandt, jugadores rápidos, de la Ney, van a salir con Dahoud, van a salir arriba, y van a tener... Son jugadores que al primer toque juegan muy bien, que mantienen muy bien la posición del balón, que saben hacer las cosas bien, y que tampoco se andan con rodeos. En cuanto pueden, intentan meterle balones a Haaland, que saben que la mínima que tiene, la va a colar y la va a meter para adentro. Con lo cual, el Sevilla, ¿qué tiene que hacer ante este Borussia Dortmund? Muy importante, ofensivamente, Acuña estirado, Ocampos por dentro. Si Ocampos quiere jugar por fuera, muy bien, se mete dentro y aparece por fuera. Si quiere jugar por dentro, desde fuera hacia adentro, siempre intentando crear sorpresa. Lo mismo para Suso, Suso es un jugador que tiene que jugar por dentro, jugar por fuera es un error, es un jugador que no es veloz, que le falta velocidad, pero que sí que tiene una calidad suprema y sublime, que yo creo que puede aprovechar el Sevilla por dentro. Con lo cual, Jesús Navas estirado en banda, estirado igual que Acuña. Suso ha pegado fuera, apareciendo por dentro, combinando con Jordana y compañía, y sobre todo Jordán, Rakitis, Fernando y demás, tienen que tener mucha movilidad. Mucha movilidad, aparte tienen que mover el balón muy rápido, tienen que comerlo rápido de una zona del campo a otra, tienen que ser rápido con el balón y aparte mucha movilidad sin movimiento. No tienen que estar jugando así todo el rato, sino que pueden ir variando, pueden ir cambiándose uno a otro y pueden aportarse bastante uno a otro. Veremos si son capaces de hundir, de tirar de marcas de segunda línea, qué es lo que tienen que hacer. Es muy importante que cuando el balón esté en esta zona, Jordán entre aquí, aparezca a Campos por esta zona del campo, Acuña sigue al campo para aguantar a Meunier, que Meunier tenga que estar dentro de Acuña y Jordán puede hacer el demarque de ruptura. Lo mismo con el Nesiri, el Nesiri tiene que ser un jugador que caiga y demás. Tengo la duda de si Lopetegui jugara con Nesiri o jugara con De Jong. Yo si fuese Lopetegui, empezaría jugando con De Jong. Creo que puede que a lo mejor el Bursa Dortmund te juegue atrás y creo que es importante también para desgastar el equipo. También De Jong puede ir a presionar, que se deje todo en el campo y a partir del minuto 60-65 meter a Nesiri fresco para que pueda aprovechar ese cansancio de la defensa. Creo que puede ser una buena idea. Por eso es importante que de Nesiri o De Jong quien juegue, espivote, queme la defensa, sea una presión alta, que el Sevilla haga una presión alta hombre a hombre. Creo que es muy importante que el Sevilla vaya a presionar una presión individual, que vayan arriba, que salgan. Es muy importante que el Sevilla salga bien. Y creo que va a ser clave, creo que va a ser muy clave que el Sevilla presione, que cuando Rop pierda el balón en esta zona haga una presión tras perdida. Si por ejemplo Suso pierde aquí con Guerreiro, que Nesiri vaya o De Jong, que vaya Rakitic. Y si es una necesidad de jugador que repliegue, es muy importante que estos tres jugadores vayan a cerrar. Que Ocampos, el jugador que está aquí esperando, cierra de la INE, Jordán más de lo mismo, Ocampos en esta zona y Acuña empieza a replegar por aquí, cierra de Ocaro y cierra de Koundé. A partir de aquí el Sevilla estaría mucho más ordenado, podría hacer las cosas mucho mejor y creo que le iría mejor a lo largo del partido. Es cierto que es muy fácil ponerlo en pizarra, muy fácil presentarlo. Creo que esto lo pete y ya se lo habrá comentado a los suyos. Luego lo complicado es llevarlo a cabo. Con jugadores como contra Haaland, como Hummels, Akanji y compañía, las cosas cambian. Es cierto que el Sevilla tiene que aprovechar cualquier balón. Tiene que aprovechar el juego aéreo con Fernando, Kundetti o Carlos, Ocampos, Nesiri, De Jong. Quien está en el campo tiene que aprovechar ese balón parado. Tienen que intentar marcarle gol como sea al Borussia Dortmund. Es cierto que ellos tienen a Haaland, tienen a Hummels, Enrekan, Akanji, tienen jugadores también altos que saben sacar el balón y que tienen jugadores de... A balón parado, jugadores peligrosos, pero creo que pueden sacarle partido. El Sevilla lo que... ¿Qué no tiene que hacer el Sevilla? ¿En qué no tiene que caer el Sevilla? El Sevilla no tiene que caer en... Cuando el duérmulo esté replegado, no tiene que caer en una pasividad de mover el balón. No tiene que estar... Empezar a caer en esa trampa de mover el balón con tranquilidad, de desesperarse tampoco, de ir rápido a buscar la portilla rival con tranquilidad. Se roba el balón, se llega a la zona alta del campo, se empieza a mover, se empiezan a buscar ocasiones y, oye, a intentar ocasiones y las que se tengan en el área para adentro. El Sevilla lo va a tener. Tener en cuenta que el Sevilla va a tener ocasiones de remontar el partido. Va a tener el momento, su oportunidad va a estar en el campo y solo falta que la aproveche. Que esas jugadas que tenga las tiene que marcar. Es un partido de Champions League, no es un partido de Liga y las ocasiones que tenga tienen que ir dentro. Si el Sevilla marca las que tiene, le va a ir mucho mejor. Si los primeros 20 minutos marcan un gol, ya tiene la tranquilidad, 70 minutos de tranquilidad, de poder se senta, de poder llegar a la portería tranquilamente, de poder mover el balón de una zona o otra del campo, de tomarse sus descansos. Pero el Sevilla lo que no tiene que hacer es dejar de agobiar al Dortmund, dejar de agobiarle. No puede dejar que el Dortmund se sienta cómodo. Si el Dortmund empieza a sentirse cómodo, empieza a jugar el balón en alguna jugada, a mover el balón de un lado a otro, a padecer de Haaland, a padecer de Laini, a padecer de Huth, empiezan a aparecer esos jugadores de calidad, Reus, Brandt, empiezan a aparecer esos jugadores, malo para el Sevilla. El Sevilla, desde el primer minuto lo que tiene que hacer es morder. Tiene que salir arriba, no dejar que el Dortmund juegue con tranquilidad, empezar a agobiar al Dortmund desde el minuto uno, y sobre todo, no dejar que se acomode en el campo el Dortmund. Como se acomode el Dortmund en el campo, la han liado. Porque después, darle la vuelta a eso otra vez es muy complicado. Es muy, muy complicado. El Dortmund sabe que tú vas a ir a por todas, sabe que el Sevilla va a salir a morder, sabe que va a ir a comerle la tostada, pero sabe que cuando el Dortmund sabe que se aguanta los primeros 20 minutos, apacigua el partido, y demás, aparte de que va a tener el partido controlado, va a poder marcar un gol, y al Sevilla sí que es verdad que como le marque un gol el Dortmund, se le acaba la eliminatoria, y se le acaba la Champions League este año. Creo que a partir de ahí el Sevilla tiene que empezar a pensar, tiene que empezar a emparejar hombre a hombre, como he dicho, estirar muy bien el campo, aparecer por dentro por sorpresa, mucha movilidad sin balón, es muy importante, la movilidad de balón tiene que ser rápida de un lado a otro, y sobre todo, mucha profundidad, desmarque de ruptura, en caso de perder el balón, apareciendo desde segunda línea, perdón, desmarque de segunda línea de Jordán, Rakitic y compañía, y a la hora de perder el balón, presión tras pérdida de los dos o tres jugadores más cercanos, repliegue rápido y ordenado, a partir de ahí el Sevilla le va a ir muy bien el partido, hacerme caso que el Sevilla si hace eso, va a tener oportunidades de pasar a la siguiente ronda, otra cosa es que las aproveche y marque las ocasiones que tenga a lo largo del partido. Y bueno, espero que os haya gustado la pelea del partido, mucha suerte a los dos equipos, en especial al Sevilla, ya sabéis que yo siempre quiero que los equipos españoles ganen y lleguen lo más lejos posible a las competiciones, suscribiros si no estéis suscritos, activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, dadle like, compartid con vuestros amigos, para el canal siga creciendo, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao, chao.